Regresa a mí Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias, mi Señor No tengo No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén 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 Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad El sol no alumbrará, esto es cierto Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al bendir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Y también he guardado el día Toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quieres murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió ¡Gracias! 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 Más, obras estupendas, hechas realidad Siento que te amo más y más Dicen que no existes, que no eres realidad Pero estás obrando en mi vida una vez más Obras estupendas, hechas realidad Siento que te amo más y más Dicen que no existes, que no eres realidad Pero estás obrando en mi vida una vez más Más, obras estupendas, hechas realidad Siento que te amo más y más Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte Y proclamarte, Señor Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Digno de gloria Y de alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Porque grande es Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Porque grande es Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Digno de gloria Y de alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Y adoremos al Señor Digno de gloria No hay nadie como tú Y adoremos al Señor Y adoremos al Señor Y adoremos al Señor Y adoremos al Señor Y por gloria Y doylemos al Señor Y求 bendecido de gloria Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Haz de mí una ofrenda de adoración a ti Escógeme y úsame para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar para ti Señor Y mi vida entregar como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar para ti Señor Y mi vida entregar como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Me entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré En sacrificio vivo Te doy todo mi ser Amor Abre tú mis labios Y yo te alabaré En sacrificio vivo Te doy todo mi ser Haz de mí una ofrenda de adoración a ti Escógeme y úsame para exaltarte a ti Escógeme y úsame para exaltarte a ti Y mi vida entregar como ofrenda de amor Y mi vida entregar como ofrenda de amor Y me mi vida entregar como ofrenda de amor Gracias Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Jesús Gracias Señor Tú eres de gloria Y alabanzas Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Dino eres de gloria Y alabanzas Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Como tú No hay otro como tú Ni como tú Santo, te alabo Dios Oh mi alma, te alabo Espíritu Santo Señor, no se compara tu grandeza Oh, te alabo Señor amado Oh, la mala gloria de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aleluya Dino eres de gloria Y alabanzas Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Dino eres de gloria Gloria y alabanzas Y alabanzas Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Como tú Como tú Señor, mi alma te alaba Sigue alabando al Señor Sigue alabando al Espíritu Santo de Dios Oh, te alabo Señor amado Oh, Dios mío en tu presencia, Padre Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Él está contigo Él ha escuchado tu petición Él ha escuchado tu clamor Cuántas veces le has llorado Los veces que le has pedido Con lágrimas en tus ojos Que has sentido como que Dios no te escucha Ahí es cuanto más Dios Ahí es cuanto más Dios está escuchando tu petición Él tiene presente lo que le has pedido Ten en cuenta que Él tiene poder Alábalo en esta noche Alábalo en esta noche, Aleluya Mi alma te alaba Gracias, Señor Vamos a decirle grande eres tú Te alabo, Señor Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Como tú Solamente dile Como tú No hay otro, Santo No se compara tu grandeza No se compara tu misericordia Aleluya Alábalo en esta noche, Aleluya No hay otro como tú Señor amado Señor amado Alábalo en esta noche, Aleluya Cerca de ti Señor, yo quiero estar Tu gran y eterno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro En aflicción Mi pobre corazón Inquieto está Por esta vida En aflicción En aflicción Señor, yo quiero estar Paso sin cierto sueño El sol se va Más Más si contigo estoy Nada temo Más si contigo estoy Más si contigo estoy Gracias.